Tu ya sabes quien soy Oye Maxu, ponte un beat para empezar el volumen 2 Tu, tu, todos los que me tiran son una tremenda mentira Tu, tu, todos los que me tiran son una tremenda mentira Con el 2 los vengo a enterrar, seguiremos dando de que hablar Tomen unas vacaciones que yo sigo destelar Popular, ya no llamen que no voy a contestar A mi no gusta trocar con la gente bipolar Tiraron y no caí, ya México recorrí, pero sigo por ahí Porque Dios me hizo blindado contra la envidia y lo vi Quieren tirarle a alguien, tira en mi abril Primero vuelvo a la vida antes que la dignidad venda Culpenme de lo que diga, no de lo que usted entienda Dicen me mordí la lengua con lo del contrato en banda Lo volveré a rechazar, si vuelve ni me lo manda Analice a este güeyo que chingados le hice Le guste a su vieja o grabar con él no quise Aterrice su avión, capi antes de que se estrelle Y préndale otro glum de espinacas a Popeye Oye, soy imparable, incomparable, intolerable, intolerable, mi éxito no parará, ustedes hablan Soy imparable, incomparable, intolerable, 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 mi éxito no parará, ustedes hablan Tienen baja, porque todo lo que sube baja Voy a apachurrarlos antes de irme pa' la caja Bajan, fumo de este humo que relaja Ya van de caída a alguien que les eche paja Bájale dos, que no voy a parar jamás Yo voy a morirme en guerra antes de descansar en paz No quieran vivir una época que no les corresponde No tiro que si responde, ya no giran, los esconden Es donde yo pienso, si respondiera el beef Luego tendría que hacerte un tema de rest in peace Otro paisa de hachís, le amanece el cielo gris Tú sigue ahí oliendo hits, que yo sigo haciendo hits Multiplica a todos los maricas de tu clica Su anzuelo sin yo y no pica, por el cercan los ubican Y eso significa nada más que sigo siendo el boss Sírveme whisky con vos, que este es el volumen 2 Yo soy imparable, incomparable, intolerable, intolerable, mi éxito no parará, ustedes hablan Soy imparable, incomparable, intolerable, 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 Mi éxito no parará, ustedes hablan Ajá C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-O El boss D-E-L Ma-Ma-Ma-Maxo Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma